Música Vamos a invitar al presidente del Partido Don Juancino la religión que se va a dirigir a todos ustedes Creo que estoy incidido de hablar de la cuestión agropecuaria porque el vicepresidente de Carvaz ha trazado un cuadro y un diagnóstico que pinta de alguna manera la dificultad del agro pero que también en alguna medida a lo largo y a lo ancho de la República las distintas economías regionales repiten este panorama Nosotros, desde una gestión local nos resulta sumamente complejo poder trabajar lo suficiente como para revertir estas consecuencias difíciles para el agro porque al panorama y al escenario en general que se ha descrito le agregamos la existencia de un distrito que pertenece al sudoeste de la provincia de Buenos Aires donde precisamente las condiciones del clima, del suelo y de la producción no son las óptimas y por lo tanto no pertenecemos a la llamada zona núcleo de nuestra provincia sino por el contrario, pertenecemos a la región caracterizada como sudoeste de la provincia de Buenos Aires que ha merecido inclusive leyes especiales de apoyo que desgraciadamente nunca fueron financiadas y consecuentemente han quedado como expresiones de buenos deseos Sin embargo, desde el municipio hemos procurado aún en la escasez de nuestros recursos desde la Secretaría de Producción promover programas destinados a apoyar y a acrecentar las posibilidades de la producción a trabajar en forma conjunta con las entidades en especial a través de la Comisión Asesora Distrital del Sudoeste a generar los programas de apoyo para la agricultura, para la criatura de cerros para el mejoramiento genético, para la mejora de la infraestructura en los campos para la implantación de pasturas, con las limitaciones económicas que naturalmente tenemos y como ello no ha sido suficiente, hemos procurado apoyar desde la gestión primaria del municipio aquellas cosas que nos permitan retener a nuestros jóvenes y a nuestra gente en el lugar y mejorar sus condiciones de vida como son el mejoramiento de la infraestructura, de la obra pública el decidido apoyo a la educación trayendo a la universidad y la escuela técnica y decididamente también el apoyo a nuestra industria formal de bienestar que nos ha permitido en los últimos años incrementar en forma notable la llegada del gran público de todo el país a beneficiarse con las aguas del largo del recuerdo pero naturalmente esto no alcanza y como bien se expresó es necesario un cambio importante en materia de las variables políticas y económicas para el país y en esto, como estamos en una fiesta, quiero ser optimista y quiero dejarles finalmente un mensaje de optimismo y de un tiempo distinto en la República y de un tiempo signado por otros equilibrios políticos y sociales cualquiera sea el resultado del próximo 25 de octubre ya no habrá hegemonías políticas en la República la paridad política que hoy expresa el pensamiento de la ciudadanía en la Argentina nos marca un futuro país en donde ya nadie tendrá las mayorías suficientes para imponer su voluntad sin el consenso y cuando se habla de consenso y de necesidad de acordar se habla de diálogo y cuando hablamos de diálogo estamos hablando de la herramienta que ha estado ausente en la situación de la vida política y social de los argentinos en los últimos años necesitamos más diálogo necesitamos cerrar esta brecha en la que se hablaba recién entre los propios argentinos necesitamos como lo dijo paradójicamente el presidente uruguayo querernos un poco más los argentinos porque tenemos toda la potencialidad en nuestra gente en nuestra tecnología en las posibilidades de nuestro suelo y nuestra tierra en nuestra inteligencia y desarrollo para ser un gran país como el que construyeron nuestros abuelos y mis abuelos como el que siguen construyendo cada uno de ustedes cada día poniendo sobre la mesa la cultura del esfuerzo la cultura del trabajo y educando a nuestros hijos en que esa es la cultura que nos tiene que sacar adelante yo le agradezco a la sociedad rural por el esfuerzo de repetir esta fiesta al comercio y a la industria y al campo de nuestra ciudad y de la región por hacer que persista en el tiempo esta Expo Carué que nos hace tanto bien y tanta falta gracias a ustedes por la presencia les dejo mi cordial saludo a todos muchas gracias aplausos 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 aplausos